En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes instalar Microsoft Store en Windows 10, así que comencemos. Y bien pues para ello únicamente irás a la descripción de este vídeo o bien a los comentarios fijados en donde te voy a compartir este código que estoy seleccionando que es el que nos va a ayudar a instalar Microsoft Store. Únicamente vamos a copiarlo, nos vamos a ir al inicio de Windows y vamos a escribir el comando PowerShell para localizar Windows PowerShell. En este caso únicamente daremos aquí en ejecutar como administrador. Una vez que se inicie PowerShell únicamente damos clic derecho para pegar el contenido copiado. Listo, únicamente damos un Enter y ese es todo el proceso que tienes que realizar para poder tener instalado Microsoft Store. Y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo, se despide como siempre su amigo Eric Vega, sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba, comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo.